Al filo de la noche, tercera temporada El pasado domingo 23 de agosto, se cumplieron 14 años de la muerte de uno de los investigadores paranormales más famosos a nivel mundial. Edward Ed Warren, quien junto con su esposa, la también investigadora Lorraine, analizaron casos como la muñeca Annabeth. Ed falleció por un infarto al corazón a los 79 años. Además de ser demonólogo, fue el autor del libro Werewolf, la verdadera historia de una posesión satánica, y colaboró con Robert Curran y Jack Zerling en el libro The Haunted, la verdadera historia de la pesadilla de una familia. Ed Warren era un veterano de la Segunda Guerra Mundial, perteneció a la Marina de los Estados Unidos y también fue policía. En 1952 fue confundador de la Sociedad para la Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, el grupo de cazafantasmas más antiguos de ese lugar. Ellos afirmaron haber investigado más de 10.000 casos durante su carrera. Ed Warren comenzó a vivir experiencias paranormales a los 5 y a los 12 años, cerca de las 2 o 3 de la mañana. Cuando todos estaban dormidos, Ed veía que de su armario salían unas luces flotantes con rostros que solían mirarlo en la oscuridad de su cuarto. Contaba que el rostro que veía más a menudo era el de una anciana enojada. De pronto, la habitación se enfriaba al punto de congelarme. Se escuchaban pisadas y susurros. A los pocos minutos ya estaba durmiendo en la cama de mis padres. Crecí sin saber qué era aquello. Las experiencias paranormales que vivo desde pequeño fueron las que lo llevaron a tomar la decisión de estudiar los fenómenos paranormales. Él se dedicaba además a pintar cuadros que luego vendía. En la mayoría de sus obras, retrataba casas embrujadas y seres extraños, tenebrosos. Algunas pinturas todavía cuelgan de las paredes de su casa. De hecho, la venta de estos cuadros era donde obtenía sus ingresos, pues de sus investigaciones no cobraba ni un centavo. El caso que disparó su carrera y los catapultó como célebres cazafantasmas fue el de la academia militar West Point. En 1972, cuatro cadetes que compartían la habitación 4714 reportaron ciertas anormalidades, apariciones, fantasmas que materializaban en medio del suelo y caídas repentinas de temperatura en el cuarto. Los esposos Warren fueron llamados para investigar los fenómenos y después de su presencia en la academia se dio a conocer más casos. Llegaron también hasta sus manos, viajaron alrededor del mundo, siguiendo las pistas de distintos lugares encantados y dando charlas. Ed Warren afirmaba que las horas psíquicas son de 9 a 6 de la mañana y las apariciones más violentas se producen alrededor de las 3 de la tarde. ¿Por qué? Debido a que, según Ed, es un insulto a la Santísima Trinidad. La definición del señor Warren de un fantasma es una luminescencia sin forma definible, pero por otro lado una aparición que tiene forma y características físicas. Cinco años antes de su deceso, se levantó a las 2 de la madrugada para abrirle la puerta a su gato. Y fue en ese momento que sufrió un accidente cerebrovascular y permaneció en coma por 11 semanas. Al despertar, Ed perdió el habla y no volvió a dirigir palabra alguna. Falleció a los 71 años en su casa en Monroe por un infarto al miocardio. Su esposa Lorraine estuvo a su lado todo el tiempo.